Muy buenas ciudadanos, aquí Dracobus 7 y emitiendo para toda la galaxia hoy Star Marine con la organización. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Se llama Drak! Estaba zoneando. ¡ZONEANDO! Oye, me mola más el capturar la zona, tío. Sí, es después de esa canción. Que esto sin el radar, uno está aquí ahora, hasta que encontremos a mí. Claro. ¿Esto es de ver a uno? ¿Esto es de ver a uno? ¿De dónde está? No, no, tira. ¡Ay, de nuevo! No podía disparar porque... Mirá el arma descarga de apoyo, ¿crees? ¡Ah, coño! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te había visto ahí! ¿Con qué armadura va? Lo iba a matar, pero... Que muera con la granada que le aventé. Pero a la granada, ¿con qué armadura vas? Que te he metido... Que te he metido medio cargador encima. Sí, es que estoy ubicando el menor balde. Sí, claro, se ha puesto a la mano de la tocha y luego... Me he metido medio cargador y me ha matado el de dos balas. Esta refuta mi personaje acá. Yo estoy jugando en Star Marine. Sí, sí. Unete, hombre. Con dos más, así por lo menos algunos vemos. Pero tú eres grupo, ¿no? Me mata de dos balas. Pues yo voy rotundando y no veo nada. Yo sí a Ragnar, que me mata de dos balas y yo no sé qué tengo que hacer para matarle. Yo dos veces... He visto uno que no tenía por las... Y yo creo que con este sigue... Oye... Esto de las entradas es lo más harto perico que hay. Primero te caes... Te levantas así los 10 segundos para levantarte. ¡Ah, qué perra! Me ha dado. Y eso que me estaba rascando la pierna y demás... Muera, 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 muera. Qué canalla. ¿Y esa granada? ¡Cobarde! Oye, ¿y ese arma que llevan? ¿Qué se la hacen? La he comprado. Ya, ya. Te lo has encontrado por ahí. No, la he comprado y me cambié el equipo. Lo que sí vi es que reaparecí y había una caja de un arma y era un sniper. Era un estrelló. Pero no me atrevo a usarla en este espacio tan pequeño. ¿Y ahora? Con el lag... Venga, 40 segundos. Iba ganando Draco. ¿Por qué usa hacks? Uso hacks. Gamebo... ¡Coma! ¡Coma! ¿Cómo la has muerto? ¡Eh! Un arma muy chula. Vamos a cogerla, venga. Me la quedo. Gracias. Que te aprovecho. Esta música aquí de... Te voy con el sniper, coño. Que no te lo ves. Cabro. Un minuto. ¿Qué? Seguro. 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 ¿No puede invitarle ahora? Ya, seguro. Si cambiase la armadura ultra cheta esa Es la... Bueno, nada Hola, ya me han metido aquí Que velocidad, ¿no? Ya me puse Osla, ¿estás dentro del juego? Sí, estamos jugando la arena Ah, la arena, vale, vale ¿Qué pasa? No, no, después me avisa ¿Cuándo termine? Sí, ¿no te quieres venir? No, ahora no Un ratito estoy aquí, que estoy recibiendo aquí Correos de esto Bueno Ahora que Nos agarramos y nos cambiemos de canal En equipo de un lado y en equipo del otro Vale No lo aumentaron de lo que estoy dociendo ¿Claro? ¿Como chachos? Ready, ready, ready A ver, vamos a organizarnos Los finales del equipo de Outlook Los vamos todos a la sala 2 Sí, estamos a la sala 2 Voy un momentito al baño Bueno, pues los Outlook a la sala 3 Adiós, Inlay Marines, denle a Ready Aquí hay que matarse unos contra otros Yo no sé por qué no veo las alas Dale a Ready Para la guarda Falta esto también por darle ¿Por qué te estoy escuchando? Hostia no, que me he cambiado ¿Y por qué te escucho todavía? Porque no te has cambiado Ah, bueno, yo soy un espía entonces Claro que me he cambiado Espera, voy a cambiar Eso, eso Te quedas en modo espectador Y te chivas Hostia no, que me he salido Eh, claro, sin querer a sal Hombre, mejor sentado, ¿no, tío? Hombre, hasta luego Ahora sí, que voy armado como estáis No se vale, no se vale Que me estoy liando un cigare ¿Por qué fumas? Necesito fumar Es que ahí no me pongo muy nervioso Eso es doping, ¿eh? Eso es doping Yo voy Yo me he puesto la armadura Que más Voy con la armadura que yo quiero, ¿o no? Sí, ¿no? Todas Que valió madre el sistema Y no guardó nada de configuración Ah, bueno Es que me había puesto La más gorda de todas Sí, ahorita Conquista de Battlefield Como me mola Tauro, te muevo Vale Yo no sé exactamente Qué hay que hacer por aquí, pero Tú mata a todos Vea los puntos y Vale Hackearlo unos ordenadores Con la F Tardas 10 millones de años Ya está, tenemos C Vale Y ya Voy a capturarla yo también, pues Ah Tenemos B Y como Vale, vale, vale Ahora lo pillo Ahí vienen Ahí vienen TODOS A D Y le voy a robar el arma Al segundo que maté Tiene balita Tengo que pillar el SSD ya Cuidado D, D, D No mames Que no puedo darles porque era su respawn Que no podía matarles Porque estaba en su respawn Es que he visto a tres mirando hacia otro lado Y he dicho, hostia, esta es la mía Me han quitado death Que vergüenza, riquísimo me parece A ver, a ver Tiduz bochornosa Hay fuego amigo o algo por el estilo o no? Ah vale, minigun está aquí conmigo, venga No lo pruebes Vamos, vamos minigun Minigun va enflechao, yo lo sigo a ver Que estaba yertao Comando bravo, bravo Guau tío, que como me lagué a mi ETH Nunca voy a jugar este modo Es bastante divertido Tened cuidado que están ahí No, 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 están arriba Arriba donde es? El que ha soltado para ir hacia B Están arriba Aquí también me disparamos del puente Me lagué muchísimo No puedo, no puedo No importa el gráfico, aquí no importa demasiado Importa más como vaya el juego que los gráficos Toma, me he matado yo solo con una granada Me cago con el lag de los cojones Estoy conquistando de otra vez Venga, estupendo Vale Ah, estoy yo ahí, estoy ahí Me lo cargo, me lo cargo Me he cargado a Ragnar y casi me cargo a otro Era mentira 5, 4, 3, 2, 1 Control point gained Alpha points ours Vamos, vamos, vamos Que quiero salir ya Vamonos Otra después de esto Estaban en B Y están en B Que nos la acaban de tomar Ah, casi Golpe ¿Pero qué hacían ahí? Campeando detrás de una esquina Toma, Madriles ¿Has matado a Madriles? Sí Le he dejado Me los he encontrado detrás de una esquina Dos y a uno casi Y a Leto Y a Leto con una granada Ah, yo lo vi volar Yo lo vi volar Pobre Leto Y yo soy un puto asesino Si vienes como estoy jugando No me digas que estáis en Star Mario Sí Matándonos aquí entre nosotros Como buenos compañeros que somos Que maricona Entrenando Entrenando Que maricona Anda que me llamáis Tomando a Vale, yo estoy aquí contigo Yo juego como un Battlefield No te preocupes Yo uso banderas y las tomo Estoy aquí contigo Vale, estoy con vosotros, eh Por aquí Venga Ah, ahí hay uno ¡Buenas! ¡Otro bien, otro bien, otro bien! ¡Ah! Le dio por la espaldota ¡Ah! No alcancé a que tu rey Hostia, que es aliado ese Que sí, que sí Estoy contigo, estoy contigo aquí Que sí, no me salía nada No me salía nada de aliado, ¿no? Y lo he visto a mi espalda Y... Vamos, vamos, vamos Chaval, a moverse Estoy pensando que malo es Que no me dispara ¡Ahí, ahí! ¡Ooooh! ¡Eh! ¡Hala, hala! Cuatro capturas, eh Cuando terminéis ¿Me podéis invitar? Sí Claro Venga, venga Segunda ronda de cuatro Segunda ronda, madre mía Vamos, vamos, vamos A ver, a ver el tiro en todos Vamos a hacerle el martillo ahí Cuidado que los puentes de ahí arriba Se ponen por aquí arriba a disparar, ¿no? Cuando vayáis hacia Para coger hacia la izquierda Cogen ellos por ahí Por las pastarelas de arriba Yo voy a C, que es Vale Joder Cuando hay multiplayer, ¿no? Sí Y en cuatro Y sois cuatro, ¿no? Somos ocho Cuatro y cuatro Voy a... Recupero, recupero Voy a... Vamos a apurar Estoy cubriendo... Cuburarme en B Quien está conmigo en B Yo estoy contigo en B Yo estoy contigo en B Yo estoy yendo a quien nos la acaban de tomar Let's go Yo que más he tirado la granada aquí Y yo... Madrid, la alzuela otra vez Me meto un B-dip, ¿eh? Vale, ahora me meto yo mi B-dip Le estaba aportando a la cabeza Eso es un... No me gusta esa falsead Cuidado, cuidado Que esta nena Esta nena Hay dos Y nada, me parece que hay dos Tenemos uno ahí Tenemos uno ahí Ya está, ya está Ya está Me pincho un EVA En la espalda, tío Venga Leto, leto ha caído Estoy en A, eh Necesito ayudarte en A He liquidado a uno de los que tenemos en A Y me queda Me queda otro Lo bordeo, lo bordeo Venga, venga Estamos aquí, estamos aquí Estamos aquí todos Estamos aquí todos Cojo Tomadlo Pero te dejo la entrada Vale, yo estoy cubriendo de dos y otro Pues la has muerto Necesito... Pero me he quedado... Estoy cuidando... Capturado ¿Se puede cambiar que las manos sean ráfagas? Sí, con la AC Voy a volver a soltar a EVA Hacia D, creo Yo tengo un brazo tocado, eh Yo voy a hechar una puta mierda ¿Dónde está el lado de curarse? ¿Dónde hay para coger más Medipen? Dale, dale a la U No, no, no Si ya me enchufo a las dos Medipen que tenía Sí, sí, yo también Por eso lo digo Vale, va gente hacia B, creo, eh Vale, vale, mini boom Voy a entrar por aquí en EVAE para cubrirte al flanco Mira, 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 mira Les envío por la espalda a los dos, les envío por la espalda ¡Ah no, que no ha muerto, que no ha muerto! ¡Qué falsidad! Ey, el Leto 12 me ha matado a mí con una gran Pues a Leto me lo he cargado y luego me he cargado He empezado a disparar a la Garda Ya, ya no tenía bala, ya no tenía nada Le di un cuchillazo o algo Pensaba que estaba muerto Relajazo, relajazo que le estamos Vamos sacando el doble de punto otra vez Vamos al lío Venga, equipado el respawning Aquí, salió ya Ya tengo mis dos Medipens Minigante, sigo Y yo me he llevado a dos por delante Yo antes me he hecho una jugada que le se rusia y me cargo por la espalda Y me he cargado a dos y me ha matado al tercero que pensaba que había matado ya Porque ya he dejado disparar No, no, para, para Yo otra vez tengo el arma en ráfagas, tío No sé qué hago para cambiarlas Sí, 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 pero ¿Cómo se va? Ah, si no se va a la arma una mierda, vale Joder Yo pensando que era como Juegos como el player, por ejemplo El PUBG, que hay muchísimos retrocesos Para rafaguitas pequeñas Y la gente destruyéndome Aquí es a gatillo coído Vamos, estamos Me ha matado No vayáis en evaporar Entrad por la puerta de atrás de A, que hay dos ahí Sí, yo estoy llena Yo estoy llena Lo tengo aquí acorralado a uno Que está en la zona de leva Cogiendo A Está ahí, está ahí Buenas 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 ¿Qué hacéis? Oye, guapo Te muevo un momentito Te muevo un momentito Vale A las cinco Venga, que sos nuestro ¡Que sos nuestro! Vale, se acaba de morir Leto Me acaban de dar la kill Un desangrado Vale, spawn Y corro Venga, 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 señores A ver Bien en B, eh Leto, A y Minigam, bien Lo estaba viendo a tu espalda Ya A ver Recargando Joder, Ragnar Accesing control point Meipen, ahí, bien Curado Vale, estoy lleno, estoy Hackeo B, eh Vale, vale Yo estoy en B Por la espalda Hackeo B, eh Vale, yo protejo la parte de atrás de B Venga, cincuenta, sesenta, setenta Cincuenta 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 Hackeada Vale, ves nuestro ¡Ganamos! ¡Toma! ¡Olé! Mira, esos 17, eh Uy, Draco, estás hinchado a capturar, eh A esta vez sí, esta vez capturar un poquito más Uy, ¿esto qué es? Es un mapa diferente, ¿no? O es otro mapa No, hemos cambiado respawn, supongo Vale, vale ¿Y cuáles son las banderas de este respawn? Ah, vale, a eso, vale, a eso ¿Ah? Hostia Estoy yendo, ah No sé si es buena idea Vale, vale, voy a ir detrás tuya, JJ Vamos todos detrás tuya, en verdad A ver, eh Cojo yo por la puerta esta de la derecha Vale, me tiro en Eva Hacia... Espera, espera, espera Que hay una en C Estoy yendo a C Y no sé, espero que me haga esto Vale, la primera sangre para JJ Va, Ragna me ha matado Tira, avanza Turo Muertos Madre mía, que limpieza hemos hecho en C Captura No quitan... Lo han cogido No, no ¿Qué pasó ahí con...? ¿Desde dónde? Ah, desde aquí A ver respawn meo Cueto muerto Bueno, bueno chavales 30, 40, 50, 60, 70... Me estoy capturando ZB a la vez, ole vuestros huevos Ahí estamos, perfecto 8 segundos para... Vale, vale Os lao ha caído, lo acabo de liquidar Estoy escuchando ahora todos los audios seguidos Si, si, yo igual Sí, eso es parte... Ah Nos van a quitar... Nos van a quitar B me parece ¿Cuál? B me parece que era La que nos van a quitar No, C, no C la estoy... Vigilando entre comillas Barcelona me parece Voy hacia... Vale, vale, nadie está en A Nadie está en A Capturando A, eh Printer... Ah, me han cogido por la espalda, tío Por lao, que se ha vengado, tío Yo les estoy pillando siempre en su respawn Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ya estamos aquí... Venga, bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, que les estamos pegando la paliza ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Star Marine Ah... Que os gustó ayer, eh Pero están jugando a un 4-4 O sea, en la sala 3 está los... El equipo contrario ¡No! Madriles me ha matado en C ¡Ah! Vale, 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 vale A nuestra Ok C... C... Creo que la puedo... Puedo controlarla yo en solo La... C, porque... La estoy capturando, eh Cuidado que es su respawn, C C les pilla al lado el respawn Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Yo me he cagado! ¡Mate a... Madriles y Leto se vinieron hacia Bravo y los... Tuve que... Estupendo, genial D está al lado... Pues estoy al lado de D, así que voy a ir a ella Bueno, quien dice al lado dice que estaba muy al lado, pero me he dado una vuelta de... Cuidado, para ir a... Vale Vale Ok Estoy en D... 30 Perfecto 80... Y 90 Nuestra No ves, quita na Vale Hostia, aquí estés aliado Va tío, me he quedado sin... Me han cogido entre dos, tío Esta vez... ¡Aaah! Pero por qué me laga tanto, si no tengo... Me miro y... Me encargo, captura, captura Yo creo que esta gente que tiene el pin por 200, lo que... Me hace que no laga a los demás ¿Los quitan C? No tío, es C no Recuperamos... Recuperamos A Vale Uy... Uy... Estaba... Estaba en... Eh, enfrente Muerto Pues nada, me lo hiciste Espera que me cubro Espera que me cubro No te cura... Vale, minigun va para arriba por la escalera esa... Ok Vale, vamos a C Por aquí Vale Hay que subir por aquí Tomamos C y nos quitan A Vamos... C la podemos tomar fácil y la vamos a defender A Vale, aquí estamos tomando ya, vamos nosotros A Aunque hemos ganado ya, porque... A A A A A A Sí, hombre Y no... No han muerto ninguno? Imposible ¡Ah! Cuidado que tiro ahí una granada ¿Todos? Todas, mira Ah, no nos mata, no nos ha hecho nada 18-9 No está mal, eh No está nada mal Te digo... Tú has empatado con Oslao, con Ragna Tenéis los dos lo mismo, 18-9 Bueno, vaya paliza que lo he dado Pequena paliza, eh 3-0, casi nada Ahora confesad, ¿qué tenías? ¿Las armaduras tochas o algo así? No, no, yo me he puesto las armaduras tochas, pero me las han quitado, no puede usarlas Yo voy a pelos, yo voy como sale pero... Suscríbete y dale a like 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 Suscríbete y dale a like